Donde esté hoy y siempre Yo te quiero conmigo, necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vaya? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir sola Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida Te, mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Yo te quiero conmigo, no me dejes ir sola Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Que, mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido por favor Hasta luego ¡Scríbete al canal!